No es, ya verán, ya verán, es un concurso que muy pronto les vamos a contar, no se lo pueden perder. Yo soy medio malo en la cocina, pero como buen mexicano también tengo totes culinarios, ya verán. 15 semanas encerrados con mi mamá, y acá está la otra, 15 semanas, aquí está la otra, y allá tienen al señor. Díganlo, ya verán lo que andamos haciendo. 15 semanas y me los vuelven a... Pues bueno chicos, como estamos viendo aquí en pantalla, pues los habitantes se vuelven a reunir. Como estamos viendo la reunión de Pepe Gámez, Pati Navidad, Osmer Sousa, y obviamente Pepe Gámez, en un segmento de Top Chef VIP. Ya sea esto lo pueden sacar en cualquier lado, o al final de cuentas lo pueden hacer, grabar, sentir, soñar, pensar, o lo que sea. Obviamente en Top Chef, o en algún segmento por ahí de anuncio o algo así parecido, pero yo siento que va a ser más que nada en Top Chef una etapa debido a que el día de mañana no se va a grabar, por obvias razones. Y pues no van a estar, porque es el día del trabajo, y yo siento que como la mayoría son mexicanos o latinos o por ahí, no van a poder, o no van a querer que ellos trabajen el día de mañana, y por eso están grabando el día de hoy. O sea, mañana va a ser día libre, porque pues técnicamente sí tiene que ser día libre para todos. Pero no sé qué piensan, suscribirse, compartir, darle like. Nos vemos, chao.